Buenos días, a continuación Notizula se complace en mostrarle las informaciones más destacadas que podrá encontrar en nuestro portal web. Joven asesinó a su madre a puñaladas. Durante la noche de este sábado, Asby Palmera, de aproximadamente 21 años, asesinó a su madre a golpes y puñaladas en su propia vivienda, ubicada en la Circunvalación 2. Se presume que el agresor estaría bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y alcohol. Venezuela debuta frente al coloso Brasil esta tarde en el Estadio Único de La Plata. La canarinha tiene cinco campeonatos mundiales y ocho títulos de la Copa América. La vino tinto, por su parte, tiene espíritu y ganas de dar la campanada. Cancilleres de Latinoamérica vienen a Venezuela este 5 de julio para celebrar el Bicentenario de la Independencia del país. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro. Juventud del PSV marcha en Caracas en respaldo al presidente Chávez y a la revolución. Desde tempranas horas de la mañana de este domingo comenzaron a concentrarse en la Plaza Madariaga del Paraíso en Caracas. El Zulia conmemoró 39 años de la partida del bolerista de América Felipe Pirela, con un boulevard repleto de sus más previentes seguidores en la comunidad que lo vio crecer y desarrollar sus dotes artísticos. Esto ha sido todo hasta los momentos. Los invito a ingresar a www.notizulia.net y a seguirnos a través de nuestras redes sociales para que encuentren la información con veracidad en formato digital. ¡Suscríbete al canal!